El objetivo fundamental de esas donaciones es para colectar los diferentes tipos de tanto sangre, plaquetas o plasma que necesitamos para varios tipos de pacientes, sobre todo los zoncohematológicos, personas que tienen cáncer o algún problema hematológico, tanto adultos como niños y también para algunos cirugías de emergencia y cualquier tipo de necesidad al respecto. Como se sabrá, la única forma de colectar esos productos es a través de donación voluntaria y es necesario hacerlo. Como ha disminuido mucho la cantidad por las restricciones que tenemos, nos faltan componentes todos los días. El Cuerpo de Bomberos es una institución comprometida con la sociedad, comprometida con las personas, comprometida siempre en la ayuda y de salvar vidas. Unamos en el apoyo a la sociedad en la donación de sangre. Más de 60 voluntarios bomberos donando sangre, nosotros comprometidos con el salud. Nos convocaron aquí en la comandancia departamental y por la misma coyuntura, necesitamos el apoyo de todos para poder ayudar a nuestros hermanos de que están padeciendo con esta enfermedad. Yo invitaría a toda la población, a todos mis hermanos bomberos también para que podamos donar sangre, podamos contribuir un poco más con la sociedad, con nuestros hermanos peruanos. Estamos pasando por una situación difícil y necesitamos todos poner el hombro para poder superar esta enfermedad.